Rico, rico, rico Y como dice mi coro que sigue ahí Cucha mi salsa buena, abre la ventana Cucha Ahora estamos gozando hasta la mañana Cucha mi salsa buena, abre la ventana Ahora estamos gozando hasta la mañana Melodía, melodía Cucha mi salsa buena, abre la ventana Ay, escucha mi salsa ahora Ahora estamos gozando hasta la mañana Para bailar, para gozar, rico Escucha mi salsa buena, abre la ventana La salsa buena es la verdad Ahora estamos gozando hasta la mañana Bueno, mira, escucha ahora